La unión entre la Policía Nacional y el Sistema Judicial de Nicaragua es palpable y eficiente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser más eficaces. Trabajan unificados para garantizar una ley apropiada a los casos judiciales que a diario se presentan. En este momento estamos implementando la acusación electrónica por falta de penal y esto va a traer ahorro de la policía, ahorro de tiempo, de recursos tanto de la policía como del Poder Judicial. Ya hemos implementado en Managua, en todos los distritos de Managua, ya implementamos León, Chinandega, ya implementamos Boaco, Chontales, Río San Juan, Nueva Guinea y El Rama y el día de hoy estamos implementando en Matagalpa y Ginoteca este sistema. Para que acompañe al judicial en la tramitación, para que acompañe al juez. En Matagalpa y Ginoteca se realizó el lanzamiento y presentación del modelo de acusación electrónica por faltas penales. Estaban en primer lugar los investigadores que es la institución donde llegan generalmente las denuncias por faltas penales. Hoy estábamos tratando un tema de las faltas penales que no necesariamente son delitos, sino conductas leves que cometen las personas pero que lesionan bienes jurídicos de la gente y que la gente interpone una respectiva denuncia. En la presentación del plan participaron funcionarios del sistema judicial, investigadores y peritos de la Policía Nacional, entre otros. Todo esto va a llegar de manera electrónica. Ya no vamos a tener al investigador en las ventanillas de Ordice presentando la documentación física. ¿Cuál es la importancia de esto? Toda la documentación nos llega a nuestro sistema de gestión Nicaragua de manera electrónica y nos llega en un documento PDF. Es un proceso que es muy factible para el Poder Judicial y para la Policía, porque los procesos van a ser óptimos y va a haber una celeridad procesal, porque como todo va a ser electrónico, esto va a hacer que los tiempos no sean un impase. Esta herramienta electrónica digital ya se está aplicando en varios departamentos del país. David Solórzano, lo que se vive.